¡Buen día bombones! ¿Cómo les va? ¿Bien? Bueno, estoy haciendo este videito para contarles que no voy a poder seguir estos días con ustedes en el jardín. Como ya les comenté los otros días también, mi pareja no está bien de salud y bueno, tengo que quedarme en casa para cuidarlo. Así que bueno, les voy a dejar unas fotos y unos vídeos de todo lo que estuvimos trabajando en este último tiempo. Espero que les gusten, así los comparten con los papás y quiero darles las gracias por todo este año hermoso compartido, por los juegos, por las risas, por los llantos, por los momentos lindos y por todas las cosas que compartimos juntos y como les digo siempre, los quiero hasta el infinito y más allá. Los voy a extrañar muchísimo pero nos vamos a ver el año que viene. Les mando un beso enorme. ¡Buen día! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!